Hasta aquí conocimos el estudio de arquitectura, el proyecto, pero también hay una empresa que construye y hay un titular y dijimos en esta oportunidad lo vamos a entrevistar porque es la primera vez que está en Cifras TV. La firma es Skylam con más de 30 años de recorrido, él personalmente, pero tercera generación abocado a las obras, han ido mutando en sus procesos de construcción, actualizándose con los nuevos materiales y hoy fusionados con Oda Arquitectura para materializar. Bella Vista nos va a hablar de las características principales de la empresa y de este producto. Y del futuro, lo que espera, ¿eh? ¿A dónde quiere llegar? Y le cuento una anécdota. Cortá. Dale, cortá. Iván, contame cuántos años hace que estás trabajando en la construcción. Bueno, este año va a ser 30 años. Soy la tercera generación de constructores dentro de la familia. El legado de mi abuelo, de mi papá y yo en el 95 comencé a crear lo que es hoy Skyline. Ah, ¿y qué es Skyline para que la gente lo conozca? Skyline es una empresa constructora de la cual soy titular, gerente. Y bueno, nos dedicamos siempre a dos nichos. Siempre en privado, de lo que es la piscina, tenemos una especialidad en piscinas, y lo que es vivienda familiar, unifamiliar y multifamiliar en escala chica. Los últimos 15 años estuvimos trabajando mucho en los barrios privados y enfocamos mucho el trabajo en lo que es vivienda de alta prestación. Ahora en una etapa nueva, algunos de los clientes nos fueron proponiendo hace rato, ya que nos vienen insistiendo en que nos pongamos a trabajar dentro de lo que es edificios de pequeña y mediana escala. La idea es, dentro de Bellavista, poder llevar la misma tecnología y calidad constructiva que desarrollamos en los countries dentro de este tipo de emprendimientos sin que los costos se disparen. Bueno, y también ahora hemos visto otro en Candioti, ahí en calle Necochea. En calle Necochea, Candioti Wellness. Así que en breve ese proyecto también está en marcha. Y van para el final, ¿un crecimiento desmedido como loco o no? No, la idea nuestra es siempre tener un crecimiento ajustado, un crecimiento acotado y seguro. Gracias. Gracias.